¿Qué es el pliego de las visitaciones de los bañarios? El traspaso de carpetas a las que se tenía que imprimir, se imprimió una de las carpetas de las cuales estuvimos trabajando durante todo este tiempo en los pliegos, porque los pliegos, está bueno decir, que han llevado un trabajo bastante intenso. Ustedes saben, cuando lo hemos charlado en otras conferencias, son pliegos que cambian absolutamente el paradigma de las cosas que todavía se están manteniendo. Se cita la comisión, que es una comisión integrada también por los distintos referentes, con parte del Ejecutivo, para analizar las propuestas y seguir con la marcha de los pliegos. Pablo, ¿cuántas impugnaciones hubo? Hubo tres... ¿Entre sí o...? Entre sí, entre sí. Sí, sí, sí. Inclusive, en el premio análisis técnico, como en todas las visitaciones, siempre hay pequeños papeles que pueden faltar de un lado, todas están con algunas observaciones, pero en el marco del pedido licitatorio, generalmente, son buenas ofertas. Después, habrá que ver, cuando lo analice la comisión, cuál es lo que va legalmente. Quedaron algunos puntos que, en blanco, en el pliego que se entregó, que no modifica ni perjudica para nada a los oferentes que se presentan, incluirlos en las comisiones, porque si no van a participar, nosotros entendemos... Sería interesante el aporte, vuelvo a decirte, cuando nosotros abrimos, cuando presentamos los pliegos, cuando presentamos los pliegos, invitamos a la comisión, con Santiago que es presidente, donde hicieron aportes interesantes y estos aportes fueron plasmados en las modificaciones del pliego. Para nosotros, cuanto más actores haya, cuanto más involucrados estemos todos, más transparencia muestra la gestión y más enriquece después, son decisiones políticas de cada pliego, de cada bloque, querer participar en la comisión. Nosotros estábamos convencidos que esta era una etapa fundamental para el desarrollo del distrito, en lo que refiere al reacomodamiento de sus playas, a pensar en un impulso turístico de calidad, a todo este reordenamiento del que tanto veníamos hablando. En ese sentido es que nosotros hemos tratado de abrir el juego lo más posible para que la oposición piense en conjunto con nosotros, que es el desarrollo que nosotros tenemos respecto del turismo, hacia dónde vamos, cuáles son los paradigmas que son exitosos en otros distritos de la provincia. Todo eso fue planteado, trabajó en comisión, los pliegos personalmente los llevé en la mano bloque por bloque para que cualquier aporte que se quisiera hacer estuviera considerado, tal era así que en el pliego final estuviera considerado los aportes de la oposición. Siempre fue el espíritu de que esto sea una herramienta consensuada para el progreso del desarrollo turístico en la ciudad, jamás hubo nada que esconder y siempre se trató de trabajar en conjunto la oposición. Si la oposición toma la decisión de no participar, a nosotros no nos duele porque nos parece que era un actor importante para desarrollar algo que va a tomar muchos años, son concesiones a 20 años, no son concesiones de dos días. Y queríamos contribuir a todos los actores políticos en esta discusión, como lo vimos haciendo hasta aquí. Ese fue el espíritu original de todo esto, que derivó en un error administrativo que creo que ha sido muy importante.